Y la misma pose, son las mismas poses que el Dr. Eggman original, entonces vamos a transformarnos ya ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh! ¡Miren nada más! ¡Power! ¡Se van a transformar! ¡Hey, hey! ¿Cómo están? Gente de YouTube, Mr. Mared aquí reportando un nuevo vídeo para ustedes Hoy les traigo un vídeo de Roblox, Sonic en Roblox, obviamente Pero les traigo un juego que es bastante, bastante bueno y bastante importante para mi canal Y bueno, pero más adelante se los explico por qué Vamos a estar presentando todo el paquete completo de Sonic 2, la película La gente por fin fue actualizado, hace años que no se actualizaba este juego De hecho yo pensé que estaba muerto gente, yo pensé que este juego ya lo habían abandonado Que ya no le hacían actualizaciones, pero por fin después de años de nada Ya por fin tenemos un montón de actualizaciones, tenemos de la película, tenemos de Black Knight Tenemos de personajes de IDW, todos esos paquetes los voy a estar mostrando en mi canal Así que si los quieren ver, no olviden suscribirse, activar la campanita y dejar su like para más vídeos como estos En el canal y ahora sí les voy a mostrar todo el paquete completo Gente, ¿Qué ha cambiado? Pues todo, prácticamente cambiaron el modelo 3D de Sonic El modelo, bueno añadieron a Tails, añadieron a Knuckles, añadieron a Longclaw, añadieron a... Bueno, Tom ya estaba y Eggman ya estaban, pero cambiaron los modelos 3D completamente gente También estaba el Agent Stone, pero cambiaron el modelo 3D completamente Y tenemos el Robotnik de Sonic 2 y también el Drone gente Y la nave, el Egg Mobile de la película de Sonic 2 Voy a estar mostrando todo, también este de aquí, todo lo de la primera película lo voy a estar mostrando Y bien gente, aquí tenemos al Sonic de la película El diseño está súper cambiado gente, súper súper diferente Y bueno, les decía, les voy a mostrar las habilidades también obviamente Les decía que este juego es bastante importante para mí porque este juego fue el que lanzó mi canal gente El que hizo que mi canal se hiciera famoso, que se hiciera popular Y que me pudiera dedicar a hacer vídeos de Sonic en el canal para poder dedicarme a YouTube también Este juego se hizo viral gente, este en mi vídeo Mi vídeo se hizo viral y empezó a obtener millones de vistas gente, de verdad Estuvo, eso fue algo memorable Pero bueno, les voy a estar mostrando las habilidades de Sonic la película Y también sus T-Modes y todas las cosas Así que vamos a irnos viendo botón por botón Y primero vamos a abrir aquí el menú Si le ponemos Ring, ¿qué va a hacer con el Ring? ¡Ojo! ¡Oh! ¡Abrió un portal gente! ¡Abrió un portal! ¿Pero será funcional? ¡Oh! No No es funcional gente, pero se ve bien genial Se ve súper genial Ok, ¿cómo? Otro anillo Otro ¡Oh! ¡Ojo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gente! ¡Te teletransporta! ¡Qué loco! A ver, a ver Y desaparecen Ok ¡Wow! O sea, puedo poner un portal aquí Así Y luego me voy Puso mis poderes de velocidad Y me voy aquí Y lanzo mi anillo de teletransportación Y ahora ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué loco! ¡Qué loco! Ok, vamos a quitar los anillos Vamos a mostrar aquí El poder del Chili Dog ¡Ahí está el Chili Dog, gente! ¡Ja, ja, ja! Search ¡Wow! El poder eléctrico ¡Wow! Se ve bien loco Gente, está hermoso esto ¡Ja, ja! Está hermoso Me pregunto si Noccles también tendrá el poder eléctrico Ok Aquí podemos cambiar las caras, gente Aquí se ve enojado ya con el poder eléctrico Tenemos Lo tenemos feliz Ok Esta cara No sé qué es Y la cara normal Eso es todo Ahora le quitamos el poder eléctrico Tenemos la sonrisa Diferente sonrisa Ok Ok Para cambiar la sonrisa Se ve bien genial, ¿eh? Se ve muy, muy bien Eso Esta me gusta más, gente Esta me gusta más Está genial Y ahora vamos así Ahora sí A lo que todos esperaban Que es la transformación de Super Sonic La película ¡Ojo! ¡Oh! ¡Wow! El Super Sonic de la película, ¿eh? Está genial Y puede volar y todo Aquí tenemos el salto El golpe No sabía que podía ser un golpe Y no tienes pinta Me imagino que no Está volando Está volando Está volando Ok, ok, ok Está volando, gente Ahí está Y su animación de levitar Es que como Como si se estuviera cayendo Por alguna razón Pero se ve bien genial, gente Está muy bien Pero ahora no tiene Ok Este es el bus Este es el bus Y No tiene espindas, gente No tiene espindas Ahora vamos a ver las animaciones A ver si tiene Así Sí tiene, gente Sí tiene Oh, miren Aquí está la pose voladora Con la R, gente Con la R se pone la pose voladora Eh, con la T Hacemos eso Con la F Volar Oh, está genial, gente Quisiera poder desactivar esa aura que tiene Porque No se ve nada Eh Son Me imagino que son Oh Más poses, gente Otra pose Otra pose Oh ¿Y esto qué? ¿Qué es esto? Ah, es el bus Pero no me estoy moviendo Así que no se ve como No, no, no sé Pues no se ve Oh Miren otra pose, gente Miren Tiene un montón de poses Wow 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 Todos los botones tienen una pose diferente Pero bueno ¿Qué es esto? ¿Son los ataques? Wow 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 ¡Qué loco! ¡Qué loco! Hace Una onda con un puñetazo, gente ¡Qué loco! Y creo que es todo ¿Qué es esto, Sweet? ¡Wow! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya vieron! Miren cómo se va ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué loco! Hace un tornado, gente Hace un tornado Ah, es el tornado de la película Miren Cuando le corta la cabeza al Dedek Robot Aquí tenemos al Tails de la película La gente que como pueden ver Es el mismísimo Tails de Sonic Dash De Sonic Forces Speed Battle Es el mismo diseño El mismo modelo 3D Está muy bonito Está muy adorable Me gusta mucho este diseño Creo que es de los mejores diseños Que he visto en Roblox Ahora vamos a ver Cómo puede volar Ahí está Sí puede volar, gente Qué bueno que sí puede volar Nada más cuando se mueve Se le buggean las colas Y se le quedan así como trabadas Pero ahí está Miren Sí puede volar, ¿eh? Ahora vamos a ver las poses Estas son las poses Esta Esta Como pensando Ahí está Un Knuckles De la película Aquí tenemos el Tails sentado Este, ¿qué? Están muy adorables Las poses, ¿eh? Pero están mejor Las de Sonic ¡Ja, ja, ja! El Tails Se murió Y esta pose No sé de dónde es Pero Ok Y con las manos cerradas Que con los brazos cerrados Volteando para atrás Está bonita la pose Volteando para atrás Del otro lado Ah Y en P.S.H.I.L.D. ¡Ojo! ¡Oh, sí! Ahí ya tiene Tiene el escudo, gente Y está con la Con la maquinita esta Y la quita Ok Las caras ¡Ja, ja, ja! Oh, el Tails enojado Se ve muy bien, ¿eh? El Tails triste El Tails Así como de que ¡Meh! Y ahí Se está enojando uno, ¿eh? Y ya son todas Aquí tenemos las sonrisas Está genial, ¿eh? Está genial Esta está Más o menos Un poquito Extraña Y este es el Tails Enojado, gente Qué bonito Oh, aquí ya tiene el arma, gente Aquí ya tiene el arma Y si le ponemos ¡Ja, ja, ja, ja! Suscríbete Suscríbete Al canal de Mr. Matter Ahora mismo ¡Es una orden! ¡Ja, ja, ja, ja! Ok Ya Tails deja de apuntarle A los A los suscriptores, ¿eh? ¡Ah, shoot! ¡Oh, oh, oh, oh! Eso es lo que le pasa A la gente que no se suscribe ¡Toma, toma, toma! ¡Ja, ja, ja! Está genial, ¿eh? Y aquí tenemos El Knuckles De la película Un poco extraño Podrían haber tomado El diseño De Sonic Dash El diseño De Sonic Dash Y Sonic Forces Pero no Me parece que este es un diseño Que alguien hizo Un diseño original Eh... Eh... Sí Es un diseño original Completamente No se parece al de Sonic Dash Pero bueno Vamos a mostrar ya Las habilidades Aparentemente Sí se puede transformar ¡Wow! ¡Wow! ¡Miren, gente! ¡Ja, ja! ¡Qué bonito, eh! Con su poder De Sonic 2 La película y todo ¡Qué genial! Aquí tenemos Los puños Que los puede abrir Y los puede cerrar Las caras Que no creo que hagan Mucha diferencia ¡Ja, ja, ja, ja! No, se ve mejor enojado Se ve mejor enojado, gente Yo creo que no hace Mucha diferencia Aquí tenemos la sonrisa Vamos a quitarle el Sur ¿Cómo le quito el Sur? ¿Ayuda? Ahí está Ok No, ni, ni, ni Ni quitándole el Sur Se nota, eh La sonrisa Ah, bueno Ahí está Mejor Esa sí se nota Oh, ok Ok Esa está mejor Ahora vamos a ver Todas estas habilidades Dice Grapes Ah, claro Porque Le gustan las uvas Eso lo decía bastante ¡Oh! El super golpe De Knuckles Gente Ok El Ground Smash ¡Wow! Me pregunto Si esto hace daño En el PvP Porque nunca he jugado Al PvP, gente Tal vez esto haga daño Estaría bien genial Verlo A ver Lo quiero ver En movimiento Oh, wow Ok Funciona de una forma Muy extraña En movimiento Pero bueno ¿Qué es esto de rápido? Oh, todos los golpes Está genial Gente Está genial Y creo que es todo Y aquí tenemos A Long Claw Señores Garra larga Aparentemente No tiene ninguna Ningún movimiento Más que lanzar el ring Es todo lo que puede hacer El mismo que La misma habilidad Que Sonic De la película Lanza el ring Y Te teletransporta Es todo lo que hace Gente Y también Obviamente Me imagino Que puede volar ¿No? A ver Sí Puede volar Me imagino Que puede cambiar Las poses Mientras vuela Aquí está su vuelo Gente Que creo que se buggeó A ver Estoy buggeado Estoy buggeado Ahí está Eso es Así es como se debe De mover En el aire Sí Ahí está La garra larga Vamos a ver Qué pasa Garra larga Ya para Ya para Ponte en tu pose normal Garra larga Ok No tiene bus Gente Eso es lo que quería ver Ahora sí Vamos a ver Las poses Boom 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 Esa es como que Tiene penita O algo así No sé Están buenas Las poses Están interesantes Garra larga No Garra larga ¿Qué te pasó? Garra larga Pobrecita ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Ah no Está bien Está bien Gente Ojo Bueno Esto lo pueden hacer Los búhos Pero Es muy escalofriado Antes que lo haga No te suscribiste Te veo No gente Qué miedo Qué miedo Aquí tenemos A Lordona Señores Señores Y señoras Damas Y caballeros Lordona Le podemos poner un arma Le podemos poner los lentes Le podemos cerrar los puños Le podemos cambiar la cara A diferentes expresiones A diferentes expresiones Podemos ponerle el radio Quitárselo Podemos hacer que dispare Ahí está Podemos hacer que dispare No puedo creer que tiene habilidad Y le puedes Ah Le puedes quitar el El sombrero y todo Está genial Está bien loco Y creo que ya es todo Gente Le cerramos Y le podemos cambiar Las poses Me imagino Aquí tenemos Todas estas poses Estoy presionando Todos los botones Que se pueden Así Estas poses Gente Y el Para poder hablar con Sonic Me imagino Que se agacha De esta manera Y se sienta Se sienta De una forma Muy extraña Y ya El Lordona No se muere Aquí tenemos Al doctor Robotnik De la 1 Gente Vamos a ver Qué es lo que Tiene en las habilidades Tenemos La púa Que la tiene En el lado derecho De la mano Tenemos Los lentes Y tenemos Los puños Que los puede cerrar Así gente Ok También tenemos Las caras Que las podemos cambiar Le voy a quitarlas Ok Estas son las caras Gente Están muy buenas Le ponemos Los gogles Oh Vaya 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 Y le podemos Quitar la chaqueta O la chamarra El abrigo Como lo quieran decir Y tiene su traje De piloto De la primera película Tenemos El late En la otra mano Y las poses Gente De que me le quito La púa Porque Porque hace mucho ruido Tenemos Tenemos Que locas poses Está diciendo Los diálogos Gente Los diálogos Los diálogos Está bien genial Gente A ver En la F No hace nada Aquí Se agacha Así Bueno Vamos a continuar Viendo las poses Aquí Gente Estas son ya Las últimas poses Que le quedaban Si Es todo Ok Están muy buenas Ahora vamos Al que sigue Gente Aquí lo tenemos Gente El doctor Robotnik De Sonic 2 La película Su traje nuevo Y todo Vamos a ver Que es lo que tiene Que le podamos poner Bueno Aquí están Las caras Creo que a mí La que más me gusta Es esa La de la sonrisa Tenemos El late En la mano Los goggles Que así me gusta más Me gusta más Cómo se ve Con los goggles Díganme en los comentarios A ustedes Cómo les gusta más Cómo les gusta Que se vea más Tenemos las poses Yo sé que se puede transformar Pero primero Quiero mostrarles Las poses Gente Aquí Con la que ganó Senado Ok Con la Z Hace esto 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 Que extraña Posee Se meten los brazos En el cuerpo Y esto Ok Y la misma Son las mismas poses Que el Doctor Eggman Original Entonces vamos a Transformarnos ya Wow Wow Miren nada más Power Se va a transformar Wow Wow Miren esto Tiene poderes nuevos Tiene poderes nuevos A ver A ver Wow Y me imagino Que puede volar No Wow Si puede volar Gente Pueden Levitar Wow Ok Ahora me imagino Que tiene que tener Que tiene que tener poses Diferentes No O son las mismas Creo que si son las mismas Gente Creo que si Si Son exactamente las mismas Que buena Que buena Que buena No 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 me la creo Gente No me la creo Está buenísimo Creo que tiene otra poder Gente Vamos a ver Vamos a ver Que pasó Se desapareció Y reaparece Gente Y está caminando Con su pose Ok Ya volvió A la pose Original Gente Ya volvió A la pose Original Eso es todo Creo que es todo Lo que puede hacer Este robot Nick Aquí está Agent Stone Gente Lo voy a mostrar Aquí Para que sea más rápido Tenemos Las poses De las manos El late Y las caras Las expresiones Que puede hacer Agent Stone Gente Creo que eso Es todo Lo que hay Tal vez Haya poses Vamos a ver R Así He's back Y Esto Ah ok Tenemos aquí Un par de poses más Volteando hacia los lados Eh Ok Esta pose Típica De Agent Stone Esta también Esta también Y Ah Esta es la de He's back Y Las manos Cruzadas Y esta No sé Qué Pero bueno Es todo Lo que hay De Agent Stone Aquí tenemos El Bad Nick Wow Ah Espérate Tranquilo Tenemos el Bad Nick Que es bastante lento Y por alguna razón No lo puedo ver De frente Puede lanzar Proyectiles Wow Y son verdes Gente Vamos a esperar Que cargue A Minigun Wow Muere Jails Muere Ya Y el escaneado El escaneado Y eso es todo Lo que puede hacer El Bad Nick Gente Es hora De volver A hacer A hacer Robot Nick De la película También puede volar Obviamente El Bad Nick También puede volar Pero quiero mostrar La nave De la película De la 2 Ah Detente 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 Hombre Pero bueno Esta es la nave De Robot Nick Se puede Se supone Que A ver Voy a hacer Que esto se haga De día Es en Day Cycle Ahí está Ok Se puede Ir para arriba Se puede ir Para abajo Pero por alguna Razón Estoy haciendo Poder Ah No quiero acelerar No quiero acelerar Ok Si Estoy en Free Flight Que bien Que bien Ah No No Es difícil De controlar Ahora eh Quiero bajar Quiero bajar Quiero bajar Y vamos a A disparar A disparar Los proyectiles Wow Que pasa Cuando estrocan Oh Si explotan Gente Si explotan Cuando chocan Con las cosas Ah Ok Bueno Que te de Youtube Eso ha sido todo Por hoy Espero que les haya gustado El video De estar así Por favor Denle like Compártanlo Y suscríbanse No olviden activar La campanita Y nos vemos Hasta la próxima Chao Chau Chau